Bueno, vean cómo acá Pamela ya lo tiene, ¿no? Y ahora vamos a añadir un poco, a ver, mi cucharón, ¿has visto? No, no sé, creen acá un pequeño... ¿Cuál tamaño? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quema, quema, quema! Está caliente el caldo. Me imagino. Bueno. Entonces la idea es de rellenarlo hasta... Hasta arriba. Hasta que tapen las papas. El caldo lo ponemos. En este caso está... El caldo está caliente, pero mejor ponerlo frío, ¿no? Bueno, con todo lo que no se quemen. ¿Cuánto de caldo? ¿Está bien? ¿Mucho? No, está bien. ¿Sí? Un poquitito más de repente. Porque igual de ahí va a reducir un poco y se van a chupar las papas. Perfecto. Igual lo que se hace también es que... Lo que se hace mucho allá, por ejemplo, es que se precoce las papas y después se pone un pedazo de carne encima. Sí. Y así la carne va botando su grasa y se sigue cocinando con el jugo de la carne. Uy, qué buena pinta. O sea, como un asadito y vas poniendo acá, digamos, un asado... Cualquier cosa. Y lo pones... Y entonces ya va... Una pierna de... Por ejemplo, un plato grande. Son 10 personas en la familia. Sí. Cogen un plato enorme. Papa, cebolla, papa... Y la carne encima. Buena pinta, ¿ah? Está bien. Bueno, lo metemos al horno, ¿te parece? Sí, claro. A ver, me ayudas a llevar ahí abrimos la puerta. Recuerden que el horno siempre ha de estar precalentado, ¿ya? Sí. Y aquí, ¿cuándo sabemos que está cocido ya? Lo vamos pinchando, ¿no? Con un cuchillito. Y ha de quedar bien seco y comprimido. Claro, sí. Tiene que chupar el jugo, más o menos. Lo podemos cocinar en temperatura baja y más tiempo, o subirle un poco. Pero no más de 170 grados, ¿no? Sería bueno... No sé cuánto lo hemos puesto, ¿170? Sí, más o menos. Ahí va. Ahí está. Una hora, más o menos, se cocina. Bueno, ahora seguimos con el relleno. ¿Te parece que aquí estabas haciendo el puré? El relleno necesitamos un poco de cebolla en brunoise. Ya, te voy a picar la cebollita que me sobró. Voy a picar mi cuchillo. Perfecto. ¿Tu cuchillo? Ahora, ahora, la otra vez. Apásame uno. Sí, pues. Al saco. Listo. Yo voy a picar un poquito de pecanas también. Ya. Para que le dé un toque crocante. Lo que se usa mucho en el País Vasco, por ejemplo, es ponerle castañas. Castañitas. Claro. Ah, justo que me estabas comentando, pues. Sí, claro. Aquí hay pocas. Aquí hay pocas, pero tengo entendido que en Madre de Dios hay castañas. Sí. Pero bueno, es un poco complicado de conseguir, entonces, mejor es lo que hay. Lo que hay. Que las quedan bien también, ¿no? Con pecanitas. O con nueces. Las pecanitas se prestan bastante también, creo. Para el reyendo, sí. Claro, allá las castañas caen de los árboles, de las casas, o sea. Allá están, en las calles están con su barrilito y vendiendo en cucuruchos, en barquillos estos de papel periódico con tus castañas adentro. Sí. Qué rico. Sí. Son bien ricas las castañas. Mi madre es hincha de las castañas. Le encanta. La crema de castañas también. Uy, sí, no, la cremita de castañas. Es buenazo, cremosísimo. Con huevito escalfado ahí. Rico. Bueno, acá tenemos la cebollita. ¿Lo pongo acá? Sí. ¿La carne? Sí. Ya, tenemos la higadillo de pollo, así hecho purecito, ¿ya? No, las castañas no le doy. Las castañas, las pecanas. Las pecanas. Sí, ahora, si ustedes consiguen castañas, chévere para ustedes, ¿no? Los champiñones. Los champiñones. Tenemos... Y portobelos. ¿Te los pico? ¿Te ayudo a picar estos? Ya, listo. Igual se puede poner cualquier tipo de champiñón, ¿no? Con tal de que le dé un poco de sabor. De repente los hongos secos también, que son... Sacan bastante sabor. Perfecto. Ya saben, si no consiguen ustedes, o por una cuestión de presupuesto también, si no pueden conseguir los champiñones o los portobelos, compren los hongos y laurel. Esos honguitos son los que los hidratan, los pican, y a la carne. Exacto. También podemos ponerlo de diferentes tamaños, ¿no? Mira, por ejemplo, acá le pongo un poco más grande. Ah, perdón. ¿Era picadito? Sí. Sí, así como que encontramos un poco de todo, ¿no? Uy, uy. Mira, mira, mira. Es mazo, ¿ah? Buscando mi libertad, he viajado por la tierra y me dado cuenta de mi vida. O sea, estabas viajado por la tierra o no, ¿no? No. Ahí está. O por Marte. Por los dos, creo. Venga, la inocencia. Ahí no la censuras, ¿no? Ahí no la censuras. En el amor hay que venir al sur. Ahí va, si tuviera pelo, haría rum. Yo tengo un poco. A ver, a ver, a ver. Quebradita de cuello. Perfecto. Ya tenemos los champiñones. Ay, perdón, perdón. Los portobelos, que digan, ¿no? Sí. Ella los ha puesto un poco enteros porque me imagino para que se vean que hay champiñones. Champiñones, una parte picadito y una parte un poco entero. Perfecto. Echamos acá. Listo. Sal, pimienta, aceite necesitas, ¿sabes? Sal, pimienta, sí, un poco de aceite. El pan. El pan que lo tienes ahí. Un huevo para liar. Un huevo, perfecto. Y acá le ponemos también, podemos ponerle tomillo, un poco de perejil. Aquí está. ¿Necesitas que el huevo sea huérfano o no? ¿Pueden irnos? Huérfano, ¿no? Perfecto. Sí, mejor. Pobre huevo, es un huevo triste. Está solito en alguna. ¿Y esto no me ha hecho nada? A ver, voy a buscar para batir. Aquí, perfecto. Cascamos el huevito, que lo he cascado un poquito mal, pero ya está. Llegamos. Sal, pimienta. Miren cómo lo está aliñando ella. Sal, pimienta. Bien de pimienta, porque la pimienta es frita. ¿Perejil también necesitas? Sí, un poquito, sí. Sería bueno. Perfecto. Vamos a traer perejil. Y ariba buena no necesitas, ¿no? Porque tengo un montón. Lo que pasa es que les comento por qué nos han regalado un atadito bien simpático. Bueno, un poquito de perejil. Perfecto. Lo picamos bien picadito. Claro. No te preocupes. Al pan le sacamos un poco el excedente de leche. Perfecto. Un poquito de ajo. Tienes aquí por si acaso, si quieres. Sí, vamos a echarle ajo también. Ahí está. Bien picadito el perejil, pequeñito. ¿Ya? Perfecto. Echamos, polvereamos. Perejil. Y vamos a añadirle también una puntita de ajo molido, ¿no? Sí, un poco de ajo, sí. Le doy un poco de huevo. Para que le de sabor también. El huevito. Perfecto. Vamos a batirlo. El huevo es importante porque así lía toda la farsa, el relleno y lo va a tener más compacto, ¿no? Sí. Día del huevo. Tendrían que proclamar el día del huevo. ¿No existe? No, en Centroamérica me parece que sí. ¿Hay? ¿Hay día del huevo? Ah, ya. Se merece su día también, ¿eh? Sí. El día del huevo. Uy. Esa canción me va a borrar. Ambiente, ¿no? Ambiente. Cuando salía la tía en camiseta, a ver, hazla así. Es que esa no es mi época. ¿Tomillo le pusiste también? No, no, no. Ahí está, ahí hay Tomillo. Se me ha llamado viejo, ¿verdad? Pero esa es buenísima. Es que lo que pasa es que la típica, bueno, está en los años 80 cuando salía la tía en la piscina, con su polo transparente ahí. Ah, sí, sí, me acuerdo de ese video. Ya ves, ya ves, después dice que no es mi época. No, pero después no, ya está un poco más. Ahí está, un poquito de tomillo, perejil. Tomillo, sí. Recuerda que le estamos echando perejil, tomillo, un poquito de ajo. El detalle del pan remojado en leche le ha quitado el exceso, ¿verdad? Y el huevito aquí batido, poco a poco le echamos, ¿no? Ajá. A ver, no se manden con todo el huevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que echarlo de poco a poco porque no vaya a ser que quede demasiado mojado, ¿no? Sí, se ha mojado y... Uno tiene que ver a ojallo, digamos, cómo queda. Pero tiene buena pinta de relleno. Sí, ¿no? Sí. Y ahora después... El vino blanco no estamos creando. Te lo traigo. ¿Está ahí? Ahí está. Vas a traer, traerlo. Hay que probarlo. Ahora lo vamos a probar. Yo sé que les da un poquito de asquito, pero siempre hay que probarlo en boca un poquito para ver si está al punto de sal. Si no, ya está relleno y ya es muy tarde. Claro. Esto le echamos más o menos un cuarto de taza, un poco menos, ¿no? Perfecto. Y así tienen en su casa coñac, pero bueno. Y este relleno, aparte, ¿para qué otras cosas? Para el pollo. Se podrían hacer unas albóndigas así también ahora que las veo, ¿no? Sí, de repente con el champiñón bien picado. Claro, ¿no? Claro. Sería bien, ¿no? Unas albóndiguitas así de carne de cerdo. ¿Cómo haríamos? Simplemente sería bolearlas, pasarlas por harina y huevo. No, harina. Mejor dicho, perdón. Y listo. Y freírlo. Y freírlo. Bueno, vamos a probar, a ver. A ver. A ver un poco de sal, ¿no? Un poquito. Y bueno. Siempre tienen que probar en boca, ¿ya? Mientras terminamos aquí de alinearlo y dejarlo a punto, vayan cogiendo pluma y papilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!